Vale, bole, bole, se me escucha, se me escucha, se me escucha, me voy a acercar esto. ¿Va bien? ¿Todo va bien? Perfecto. Vamos a darle a continue, nos quedamos en el noche número 4, habiéndonos pasado la 1, 2 y 3 de manera muy sencilla. Ok, va muy rápido ahora, o sea, la cajita esta. Vale, tengo alguien enfrente. ¿Quién es? Eso es la duda. El zorro. Solo hay que estar atento de los sonidos, eso es todo. Cajita, sonidos, no hay nadie, hay pasos, que no sé qué son los pasos realmente. La cajita, pendejo. No sé si hay que alumbrar a todos los que están enfrente, pero bueno, hasta el momento ha funcionado. ¿Qué es eso? Hasta el momento ha funcionado todo lo que he hecho, ya se movió el chamaquito. Tenemos al zorro, hay que alumbrar. Cajita de música, alumbramos. Otra risa, mucha risita, pinche chamaquito, pendejo. A ver. No sé qué es eso. Vale, tuberías no son, vamos a cargar toda la cajita. Vale, el chamaquito está en los ductos. Cajita, ya son el chamaquito. Vale, ya se fue. Vamos a llenar la cajita de música entera. Tenemos a alguien en los ductos, ¿no? No, ahora sí. Tenemos a alguien en los ductos. Vale, el verga este. Ilumino este, ilumino este, ilumino este. Vale, tenemos a dos huellas en los ductos. Ilumino. Ducto, ducto, vale. Pendejo, me tardé mucho, ¿verdad? No reaccioné a tiempo, casi abro la cámara. Yo diría que no reaccioné a tiempo. Vamos a llenarla entera. Vale. Lo quitamos ya. Vale, tenemos a muchos pendejos allá enfrente. Es que está el chamaquito, ¿no? Y tenemos al pato. Vale, vale, vale. Pero no a los bonitos. Tenemos a los feos, güey. Está ultra sencillo este juego, güey. ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasó, güey? Del primero a este. En cuestión de dificultad, güey. Es muy notable. Checamos esta. Checamos esta. Cajita. Vale. Ay, güey. Game over. Por hablar, güey. Por decir que está sencillo. Y es que sí, realmente está más sencillo, pues. Pero también yo no reaccioné a tiempo. Vamos de nuevo. La cajita, güey. La cajita, se me está olvidando. Tenemos al zorro enfrente. Habrá que iluminarlo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ya no lo voy a alumbrar más que dos veces. ¿Este Freddy hace algo? No. Es que apenas son las 12. No ha pasado nada. Oh, la una. Va a ser el zorro y alguien más. Vale, solamente es el zorro. 1, 2, 3. Ay. Salte de acá, pinche zorro. Se fue. Ya no, no tenemos a nadie. Da igual. Ok. Da igual en dónde baje la cámara. O sea, puedo darle aquí y se va a bajar la cámara. Y darle aquí y se va a bajar la cámara. Alguien enfrente. Otra vez es el zorro, obviamente. Vale. Tenemos al chamaquito en los ductos. Vale. Lo tenemos en los ductos, pero justo acaba de estar aquí. Se acaba de ir. Hay alguien más enfrente aparte del zorro. Vale. El güey este. Vale. Tenemos a estos dos enfrente. Alguien en los ductos. No es el chamaquito ni nada. Es... Ok. Es este güey. La rata está blanca. La cagué, ¿verdad? Le di muy lento. Pinche pato. Se me viene de repente, güey. No sé ni de dónde apareció. Lo más seguro de los ductos. Creo que se fueron todos. La cagué. Me va a espantar. Vale. Oh. Pinche pato. Esta vez sí la cagué, ¿verdad? El pato jode bastante, güey. Mira. No tenemos a nadie en los ductos. Si nos sale alguien, de repente... Ok. Tenemos a alguien. ¿Quién? El conejo. Tenemos a alguien acá. Sí. La caja. Ok. Tenemos a este enfrente. Como que high. Vale, 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 vale. Pinche Freddy, lárgate de acá, culero. Vale. La cajita de música, que es lo más importante realmente. Por madre. Güey. Lo sabía. O sea. Me di cuenta de que había tardado mucho. Porque justo yo iba a hacer otra cosa. No sé qué iba a hacer. Creo que iba a iluminar el ducto. Pinche noche cuatro, güey. O sea. Lo malo es que no tiene nada del otro mundo. Simplemente reaccionar rápido. Zorro, zorro, zorro. Lo más seguro es el zorro nuevamente. Sí. Es el zorro con un amiguito. Güey. Y es que tengo el volumen al 100, güey. Casi, casi. Es más. Le voy a subir más. Vale. Tenemos al chamaquito en los ductos ya. Alguien se acercó. ¿No? De hecho, sé que tenemos a más personas en los ductos. Ok. Ok. Esta vez sí. No creo que me mate. El feo es la cajita de música, güey. La vamos a llenar entera. Da igual. Me mató. ¿No? Vale. No tenemos a niña en los ductos. El pato. Pero el pato feo. El pato sigue ahí. Ductos. Tenemos a dos ahora. Sí. Vale. Verga. Perdí. O no. O sí le logré hacer rápido. Vale. Tenemos al zorro. Tenemos un chingo de güeyes en los ductos. Uf. Vale. Uf. Ok. No me gusta tener a tantas personas aquí en los ductos. Tenemos a alguien en el otro ducto. Casi la cago, güey. Ok. Fue instantánea esa reacción, güey. O sea, no me puedes hacer perder. Vale. Ahí está. Costó, güey. Tres muertes. Qué pedo. Ah, ok. Es cierto esto. Tenemos ahora a alguien viéndonos. Creo que es el de la cuerda, güey. Ah, pero estoy tapando la batería, güey. Me acabo de dar cuenta. Cajita de música. Gracias. Mute call. Vamos con lo mismo. Vamos a tratar de pasarlo. Si no me lo puedo pasar ahorita, lo voy a dejar para la siguiente. No tengo mucho tiempo para estar aquí. Ah. Ya va muy rápido esto, güey. Ya es literal dos veces alumbrarle esta madre. No hay nadie en los ductos. Aquí es guiarme por los sonidos. Alguien en los ductos ya. Y es el chamaquito. Solo hay una persona en los ductos y es el conejo. No puedo iluminar ahí enfrente. Vale. Iluminamos. Solo está el conejo. Siguen los ductos ese güey. No hay nadie en los ductos. O sea, por haber. Puede haber, pero... Verga, perdí. Creo que perdí. Vale, no perdí. Lo llenamos todo. Hubo un hello. Entonces me preocupa que esté el chamaquito. Vale, no está. Vale, el pato ya no está. Ajá, era obvio. Ya no estaba en la cámara, entonces tenía que estar aquí. Tenemos a este, el conejo, enfrente. Váyale. O sea, en el ducto. Tenemos a alguien enfrente. Sí, pero como no puedo iluminar... Este... Me voy directo a la cámara. No puedo iluminar. Me voy directo acá. Vale. Es la chica esta. Tenemos al conejo todavía ahí metido. Ay, güey. ¿Por qué cuando pienso que perdí, no pierdo? Y cuando no pienso que perdí, pierdo. Y como no pienso que perdí, no me espero el susto, güey. Y como lo tengo altísimo, es como de... A ver, una vez más, güey. Porque todavía tengo unos 10 minutos. Vale, de todas formas, para ser mis primeras veces, o sea, jugando los de Five Nights at Freddy's, creo que me va bien. O sea, la música, güey, pendejo. Una, dos, tres. Vale, no hay nadie. Está en los ductos el güey. Mi mejor amigo, Patricio, güey. Ya se fue el zorro. Tengo al conejo de frente. ¿Quién es el conejo? No. De hecho, lo tengo aquí enfrente. Tengo al zorro y al conejo. Me tengo que ir, güey. Puta madre. Este intento y me tengo que ir. Ok. ¿No me matas o me matas? Dime, rápido. ¿Tengo el chamaquito? No, no, no tengo a nadie. Vale, no puedo enfocarme ahorita en esto. Voy a dejar que me aparezca lo que me tenga que aparecer hasta llenar toda la esta. No puedo ver, así que tengo que cargar esto. Vale, tenemos a alguien en las tuberías. De hecho, ya está. Como tengo prisa, güey, estoy nervioso. Mi corazón va a mil, así que si me espanto, sí me voy a espantar bien feo. No puedo iluminar. Cargo. Cargo. Verga, creo que perdí. Vale, vale, vale. Cargamos toda esta entera. Perdí, perdí, no perdí. Ya tiene que no me aparecía este. No sé si voy a perder o no, pero... Creo que se me metió el güey del globo, ¿no? Es que tengo muchos en las tuberías, güey. Voy a perder por la cajita, creo. Tengo alguien en las tuberías. Ya es tarde, por favor. Gano, pierdo. Puta madre. Por favor, por favor, por favor. Si hay alguien en las tuberías, ni modo. Se va a aguantar. Creo que tardé, güey. Creo que tardé mucho. Ya casi a las seis, güey. Por favor. Ya casi me acabé la batería, güey. Me voy a quedar con la máscara, güey. Porque ya gané. Bueno, por cualquier cosa, güey. Vale. ¡Ah! Me tengo que ir la noche seis para el siguiente... Para el siguiente video. Yo creo que la noche seis va a estar larga. O va a ser, este... The end. Ah, caray.